Sé que sufriré, sé que lloraré, para qué vivir, prefiero morir Baina hasta cumpleas con castigo Mueve esa pollida, mueve, mueve, mueve esa pollida, mueve, mueve Así, así mi amor Escúchame mi amor, te habla mi corazón, te ruega no me abandones Escúchame mi amor, te habla mi corazón, te ruega no me abandones Porque sin ti voy a morir Sé que sufriré, sé que lloraré, para qué vivir, prefiero morir Sé que sufriré, sé que lloraré, para qué vivir, prefiero morir Y siéntelo, todas las FM's, del norte, centro y sur del país Mueve esas pollidas Escúchame mi amor, te habla mi corazón, te ruega no me abandones Escúchame mi amor, te habla mi corazón, te ruega no me abandones Porque sin ti voy a morir, sé que sufriré, sé que lloraré, para qué vivir, prefiero morir Sé que sufriré, sé que sufriré, prefiero morir Sé que sufriré, sé que lloraré, para qué vivir, prefiero morir Arriba esos caporales, con fuerza, arriba las palitas, dos, dos, arriba las palitas, dos, dos Así, así, así Exclusivo FM Área